Llevan años trabajando aquí y es un oficio que exige mucho de ellos, pero es la forma de sustento que tienen. Pero ver que su esfuerzo es robado prácticamente frente a sus ojos los desanima y no pueden entender cómo es que casi todos los días son víctimas de los delincuentes. Imagínense, quiebran vidrio, destrozan las cosas, roban paltas. ¿Qué nos han sacado de acá? Plata, lo que encuentran, monedas, muchas cosas. En la semana pasada entraron viernes, sábado, domingo, tres días seguidos. Ya son varias veces que han entrado y ya no, o sea, hay que poner mano dura con esto porque estamos aburridos ya de tanto robo, tanta maldad que hay. Así no se puede trabajar. No sabemos si vamos a encontrar nuestras cosas o se las han llevado porque ya no hay respeto, no hay nada. O sea, la delincuencia ya nos está ganando. Los testimonios son similares. Es que pareciera que hagan lo que hagan, no pueden trabajar con tranquilidad y deben resignarse a que su esfuerzo se lo lleven ladrones. Es que estamos súper cabreados de los robos. A mí saben cómo me roban atrás. No me doy cuenta y me se han sacado por otro. De arriba de ahí también se suben arriba. Entonces no hayo cómo hacerlo. Como tres o cuatro veces ya. O sea, están acostumbrados. Están muy acostumbrados. Y no sabemos cómo se meten. No sé si por el portón o para acá, por la municipalidad. Todas estas veces que se han entrado a robar, todas las noches entran a robar. Las cortinas quedan abajo, pero las suben para arriba. De adentro queda abajo nomás, las suben. Y entran a robar, se han robado el dinero, se han robado carne, lo que pillan se roban. Hay quienes probablemente no tienen claro cuánto es lo que han perdido en cada una de las incursiones de los delincuentes. Y aunque han instalado cámaras de seguridad y han funcionado, el riesgo es de encontrarse cara a cara con los antisociales. En el local de afuera, que ahí me han robado en el día. Y acá adentro, varias veces ya. Mire, si yo le hablara que han entrado al mercado en general 20 o 30 veces, yo creo que no estaría, no estaría yo haciendo, no sería escandaloso. Oiga, semanas que entran, todas las noches a robar. Y el dueño del pollo pelao es nuevamente el más reciente afectado, lo que quedó registrado en cámaras de seguridad el lunes a las 5.40 horas, donde un individuo llega con total tranquilidad en bicicleta, la deja al exterior del local y 20 minutos más tarde sale con un televisor de 50 pulgadas bajo el brazo. O sea, algo así como llegar y llevar. Un televisor de 50 pulgadas, de 50 pulgadas. Y si usted analiza, para salir con un televisor de 50 pulgadas, por un portón que tiene hasta los cositos para seguridad arriba puestos, 20 para las 6 de la mañana, yo pienso que ya esto no tiene nombre. Estamos cansados, estamos toda la gente del mercado, somos toda gente de esfuerzo, gente de trabajo. No hay gente que anda haciendo maldades, somos gente que nos levantamos tempranito para ganarnos el sustento. Todos han sufrido los efectos de los delincuentes que pese a estar frente a carabineros y a metros de la municipalidad, y que existen cámaras de seguridad tanto particulares como municipales, simplemente se pasean por el recinto poniendo en jaque a los comerciantes. Ahora, no sé, hay cámaras en la calle, no sé, por la gente que está a cargo de seguridad, no sé, no quiero hablar mal de carabineros tampoco. Yo ayer fui a hablar a la municipalidad para ver este tema, porque yo necesito, necesitamos solucionar el problema. Somos muchas familias que trabajamos aquí en el mercado, y resulta la cosa que hay mucha gente que también se les da trabajo. Y así como vamos, estos viejos nos van a dejar en la calle. Robos constantes que ya suman millones en pérdidas para estos trabajadores, que se ven obligados a resignarse, a que delincuentes con total desparpajo lleguen, entren, roben, queden registrados en cámara, pero que finalmente todo quede en nada. Gracias. Gracias. Gracias.